Hola, soy Marcela, profesora de Ciencia y Tecnología. Les voy a contar el desafío que les encargué a mis estudiantes. Diseñar un dispositivo que nos advierta que nuestra mascota quiere orinar en un lugar inapropiado. Como probablemente saben, cuando recién tenemos una mascota, tenemos que saber en dónde orina para poder limpiar la zona y evitar que siga haciéndolo en esos lugares en donde no debe. Luego tenemos que guiarle al lugar adecuado para premiarle y aprenda por repetición, ¿no es cierto? Es un clásico del conductismo. ¿Alguna vez lo han aplicado con sus mascotas? Como nos hemos dado cuenta, la clave para poder adiestrar a nuestro perrito para que orine en lugares adecuados es primero darnos cuenta en dónde está orinando para poder corregirlo. Por ello, mis estudiantes pusieron a prueba su creatividad para diseñar y construir una alarma de perritos que quieran orinar en un lugar inapropiado. Fue fantástico guiarlos por este aprendizaje. Hubo mucho por hacer. La clave fue el trabajo arduo y aunque fue algo difícil, fue también interesante y muy divertido. Ahora les contaré qué hice para lograr que nuestros estudiantes alcancen el desafío propuesto. Observen esta imagen. Se llama escalera de la retroalimentación propuesta por Daniel Wilson y justamente su idea es retroalimentar desde una mirada formativa. Podemos ver entonces cuatro pasos principales. El primero clarificar, segundo valorar, tercero expresar inquietudes y el cuarto hacer sugerencias. Veamos cada uno de estos pasos. Hablemos sobre la clarificación. Es muy importante que el docente realice preguntas para clarificar una idea, precisar alguna información complementaria y asegurarse que el estudiante comprendió el objetivo, las acciones y las expectativas en el trabajo planteado. En nuestro ejemplo, cómo podemos advertir si nuestra mascota está a punto de orinar implica varias acciones. Entre ellas, estar atento a su desplazamiento. ¿Cuáles son sus lugares preferidos? ¿O bajo qué circunstancias lo hace? ¿Después de comer? ¿Después de beber? ¿Cuánto tiempo demora para esto? Esto, entre otras preguntas, que solo niños y niñas que conviven con su mascota pueden contestar para así poder iniciar con claridad sus ideas creativas. Hablemos ahora de la valoración. Aquí se resalta el esfuerzo mostrado, los aspectos positivos de sus ideas, la proactividad para hacer pruebas, la creatividad para salir de lo convencional. Además, se reconoce de manera empática las oportunidades de mejora del estudiante, permitiendo la creación de un clima de confianza, esmero y trabajo arduo. De haber errores, debemos enfocarnos en la acción y no en la persona. Por ejemplo, si un niño nos indica que sería una buena idea colocar algo que hiciera ruido cada vez que el perrito se acerca a la zona para poder alertarnos, es una buena idea, porque el sonido nos haría saber qué está ocurriendo. Pero yo podría preguntar, ¿cómo podemos generar un sonido sin asustar al perrito? ¿Habrá otra forma que nos advierta la presencia de nuestra mascota en aquel lugar? De esta manera le estoy haciendo saber que estoy valorando su creatividad y que su idea era muy interesante. Al mismo tiempo que le brindo otros puntos de vista y perspectivas que de repente no tomó en cuenta en el inicio. Hablemos ahora sobre la expresión de inquietud. Plantear preguntas directas, concretas y puntuales, es decir, que no sean genéricas o muy abiertas, es importante para que se descubran nuevas soluciones o caminos para encontrar oportunidades de avance y logro. Por ejemplo, si los niños piensan en objetos sonoros como instrumentos musicales, una guitarra, tambor o maracas para advertir la presencia de un perrito, se puede plantear la pregunta, ¿y cuál de estos podría tocar su mascota? De esta manera ellos se darían cuenta de la dificultad de los instrumentos de cuerda o de los que impliquen tocar algo con palitos, por ejemplo. Pero la maraca es una buena opción, ya que basta con moverla para que suene. Y a partir de este momento podrían empezar a sugerir cosas como sonajas, piedritas en una botella, cuentas, cañitas, chapitas y muchas otras más. Ahora hablemos sobre hacer sugerencias. Este es el último paso e implica hacer recomendaciones que sean descriptivas, específicas y concretas sobre cómo mejorar el proceso, la idea, tarea, proyecto o trabajo. Por ejemplo, si nuestros estudiantes decidieron utilizar chapitas, tendríamos que pensar que estas tendrían que estar, por ejemplo, suspendidas en cuerdas, lana o pavilo, para que cuando el perrito se aproxime, este se alerte por el sonido al chocar con ellos. Además sería importante asegurarnos que estas chapitas no se muevan solamente por la brisa, sino únicamente por el choque del perrito cuando vaya a hacer sus necesidades. Entonces tendríamos primero que saber cuánto mide nuestro perrito para saber a qué altura colocar estas chapitas y al mismo tiempo hacer pruebas simulando la brisa. Ahora que ya conoces otro modo de retroalimentar desde la mirada formativa, aplícalo. Le harás mucho bien a tus niños y niñas, tanto en su autoestima como en su proyección intelectual.